Como asistente de dirección, básicamente mi cargo es hacer el plan de rodaje, básicamente decir en qué orden se van a rodar las piezas del guión o del proyecto y vamos a decir, asegurar de que eso se cumpla durante el rodaje, por eso me van a escuchar muchas veces hablando un poquito alto al crew para que se respeten los tiempos, los ritmos y llegamos a buen puerto. Primero, básicamente, yo no sé nada de pelota, yo nunca agarré un bate, entonces para mí todo es nuevo. He descubierto todo el talento que tenemos en República Dominicana en cuanto al béisbol, los prospectos, las instalaciones y toda la energía que se le está metiendo a eso. Por eso me encanta mi trabajo, porque con cada nuevo proyecto tengo la oportunidad de ponerme en situaciones nuevas y conocer cosas nuevas.